Bueno, y continuando con el tema presupuestario, quienes también podrían enfrentar, por supuesto, problemas para continuar con la cobertura de programas sociales, es el Ministerio de Trabajo, debido a que no fue aprobada la ampliación solicitada. El Ministerio de Trabajo para el 2016 solicitó 500 millones de quetzales más al presupuesto actual, con el fin de realizar coberturas a programas sociales dentro de la cartera. Esta ampliación no fue aprobada. 500 millones para ampliar el presupuesto del programa del adulto mayor, que solo tiene 500 millones y fue totalmente allanado. Las personas que siguen inscribiéndose en el programa tienen que esperar la muerte de alguno de los beneficiarios para poder acceder. Por eso queríamos que asignaran 500 millones más a este programa, también para la ampliación de cobertura del programa de recreación, porque solo tenemos ocho centros recreativos y vacacionales. El jefe de la cartera de trabajo se refiere a que los trabajadores aportan un día de sus ingresos para construir áreas de recreación, que hasta la fecha no se han ampliado los centros y que únicamente se cuenta con ocho en todo el país. El jefe de la cartera de trabajo se refiere a que los trabajadores aportan un poco más a este programa de recreación, que hasta la fecha no se han ampliado los centros y que 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 no se han ampliado los centros.